Se unen los cielos, Dios, con la voz de este canto Es tu amor que fluyó para este mundo salvarlo Se unen los cielos, Dios, con la voz de este canto Es tu amor que fluyó para este mundo salvarlo Y nos rendimos a tus pies para ver tu gloria y tu poder Y nos rendimos a tus pies para ver tu gloria y tu poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!